Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un gusto teneros hoy aquí en el Centro Cultural, en el que vamos a dar por finalizado el laboratorio que hemos llevado a cabo esta semana por Polisenias, un laboratorio sobre cartografías e investigación colaborativa que se han marcado en el programa Jiguasa del Centro Cultural, un programa que nació el año pasado, esta es la segunda edición y esta segunda edición se centra en buscar escenarios o pretende buscar escenarios de aprendizaje sobre las discapacidades. El seminario que hemos llevado, el laboratorio que hemos llevado a cabo esta semana ha sido gracias a iconoclasistas, a Julia, a Pablo que nos han estado acompañando desde Argentina esta semana, gracias por vuestro tiempo, por haber estado en Bolivia y haber estado compartiendo con todos y todas vuestros conocimientos. El día de hoy, como cierre del seminario, la idea es presentar un poco los resultados de lo que habéis estado trabajando, así que yo sin más os doy la bienvenida, os agradezco que hayáis querido participar, que Jiguasa va a tener durante los próximos meses diversas actividades, conferencias, cine, otros talleres, así que por favor estar atentos a nuestra programación para seguir participando en ella. Y sin más, Julia, le doy la palabra, de nuevo os agradezco a Pablo y a Julia que hayáis querido estar aquí con nosotros esta semana. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Estamos en día de cierre hoy de este taller que duró tres días. A lo largo de estas jornadas pudimos trabajar distintas cuestiones, trabajamos problemáticas del colectivo de personas con discapacidad, luego hicimos mapas con las organizaciones, también hicimos un mapeo de la memoria, de la historia del colectivo, relatando un poco el antes y el después, entendiendo un poco como bisagra la caravana del 2016, y bueno, la idea es un poco que aquí los protagonistas y los protagonistas puedan contarles qué fue lo que se estuvo haciendo a partir de su propio relato. En este taller participaron personas del colectivo, personas que son de asociaciones, de federaciones, de movimientos, personas vinculadas también de alguna manera de forma profesional o técnica, así que ha sido un grupo muy variado y el trabajo ha sido realmente muy hermoso. La finalidad, además de generar este espacio de encuentro y de cambio de saberes, es poder crear a partir de un par de meses de acá más, con Pablo realizaremos una cartografía y un desplegable que sistematice un poco toda la información que se ha ido compartiendo durante estos días para que pueda volver a los participantes y a los participantes y se pueda difundir ese material con la idea de que sirva como plataforma o como punto de partida para seguir trabajándolo. Así que bueno, yo le voy a pasar la palabra a mis compañeros, así comienzan la presentación. Adelante. Saludos y buenas tardes a todos y a todos los presentes. Mi nombre es Olivia Surcon, soy la presidenta de la Asociación Paseña de Epilepsia, APADE. Aunque pronto queremos la afilación de más compañeros y queremos volverlo nacional y queremos volverlo a BODE, Asociación Boliviana de Bolivia. Mi reclamo es de la epilepsia que no está catalogada como una discapacidad en Bolivia, algo que queremos, quisiéramos que sea más notoria, ¿por qué? Porque la epilepsia es invisible, es impredecible, es degenerativa y es peligrosa, también no es contagiosa. ¿Por qué es invisible? Porque hay muchas personas que no tienen conocimiento sobre la epilepsia y la información, no hay mucha información sobre la epilepsia en Bolivia y por eso muchos no tienen, ¿cómo se diría? Piensan que es que estamos embrujados o que estamos borrachos y como les decía que es contagiosa. También es impredecible y peligrosa porque nos pasa en cualquier momento, peligrosa también porque nos pasa cualquier accidente, accidente, desde un zaspón hasta podemos llegar a perder hasta un miembro del cuerpo y eso no lo toman en cuenta. Después, degenerativa, ¿por qué no? Según a la medida que vayamos, según las diversas convulsiones que tenemos, se va dañando nuestro cuerpo y también el cerebro. Y a cualquier edad nos pasa. Y aún así no tenemos el apoyo del gobierno, en ningún lugar, en el centro de salud educativo y en ninguna parte. Ese sería mi punto de aclaración. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es André Agramón, igual soy presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, ya a unos meses de cumplir 14 años de labor ardua en el país, de algo que sí nos sentimos orgullosos como red y también como familia, es que allá en el año 2009, cuando comenzamos con esta organización, fuimos básicamente los primeros en empezar a hablar en público, en medios de comunicación, en la sociedad, y hacer que hoy en día en cualquier ámbito se pueda hablar libremente de autismo. En esa época, cuando a mi hijo lo diagnosticaron, no se hablaba de autismo, era otro tema tabú como tantos, que hay todavía en el país, y bueno, esa ha sido la virtud que hemos tenido, venimos luchando todos estos años, el año 2016, con la presentación del proyecto de ley de atención y protección para personas con autismo, tarea que todavía está pendiente por el tema de voluntad política, lastimosamente no ha sido aprobada hasta el día de hoy, pero confiamos en que, Dios mediante la próxima gestión, podamos tener algún avance en este tema. Sin embargo, seguimos en la lucha, seguimos visibilizando, seguimos apoyando, sobre todo aquellas familias de escasos recursos, que no tienen los medios suficientes para pagar una terapia, un tratamiento, un acompañamiento, que no tienen la posibilidad económica principalmente, de llevar a sus niños, a sus hijos, donde algún profesional, dado que acá en Bolivia en general no contamos con un solo centro público de atención al autismo. Entonces, es como venimos trabajando, apoyando desde todos los frentes que tenemos, trabajamos y tenemos presencia en los nueve departamentos del país, sin embargo, la lucha es cada vez más intensa, más dura, y bueno, lo único que, como decía mi compañera, lo que queremos y vamos a seguir exigiendo, no solamente al gobierno de turno, sino a todos los gobiernos y todos los niveles de gobierno, es que se atienda y que se formen personal, profesional, especializado en nuestros ámbitos, en las diferentes necesidades y falencias que tenemos como país. Eso simplemente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, amigas, a todos, a todas, a todes, los saludamos. Mi nombre es Magalí Pérez, estoy hablando a nombre de Aofapetza Make Bolivia. Aofapetza Make Bolivia es la asociación de usuarios, familiares y amigos de personas que viven con trastorno de salud mental y de conducta. Salimos a la vía pública el 2011. Evidentemente lo hicimos como tal vez todos los psíquicos, con toda fuerza, para que se notara que era nuestra presencia. Presentamos como primera actividad, antes que nada, un proyecto de ley, de salud mental, que luego nos enteramos, había sido una deuda que tiene nuestro país de 25 años atrás, del 2011, que no lo ha generado todavía, que estaba en poder de los médicos, pero no lo hicieron. Evidentemente todavía sigue siendo considerada en todos los ámbitos. Y ha sido modificada, pero no ha sido aprobada, a pesar de que hay una normativa superior. No hemos puesto mayor énfasis, tal vez no hemos hecho más cosas, porque tenemos la convención. Y ahí es lo que nosotros podemos utilizar todo ese tema de la convención. La asociación ha salido para que las personas con discapacidad mental, o las personas que viven con trastorno de salud mental, porque no todos los trastornos dicen que amerita una discapacidad, aunque nosotros podemos testificar otra cosa. Pero de todas maneras hemos salido para que puedan ser atendidos, pero como sujetos de derecho. Para que recobren lo que bíblicamente se les ha negado, su ciudadanía. El derecho a los derechos. Sin ese derecho a los derechos, pues no se puede hacer nada. Y eso es lo que principalmente aún seguimos peleando y vamos a conseguirlo. Ha habido hitos, evidentemente, y uno de ellos ha sido el 2016. Pero no por ser parte de la caravana, porque la caravana no tenía nuestras demandas. Compartíamos algunas de ellas, pero la principal nuestra, que es la capacidad jurídica, no estaba inserta en la demanda de la caravana. Pero sí lo aprovechamos, ¿para qué? Para firmar un convenio de los 42 puntos, por primera vez firmado por psíquicos. Un convenio con el Estado. Muchos de esos puntos ya los hemos llevado adelante, pero nos falta. Pero el hito principal ahí es que la persona con discapacidad psíquica ha podido firmar un documento. Así diga la ley civil, otra cosa. Pero de todas maneras lo hicimos. Ese es nuestro hito principal. Y a partir de ahí, seguimos en la misma línea. La 977 ha sido también otro reto. Nos pedían interdicción para cobrar el bono de 250. Logramos que se cambiara aquello y cobramos por nosotros mismos, sin que nadie venga. Entonces, tenemos algo principal. Y le solicitamos, compañeros, a todos ustedes, organicémonos la organicidad y el asociacionismo es importante. Debemos siempre estar asociados para que podamos conseguir todo lo que deseamos. Un abrazo a todos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Romy, soy parte de Friends for Inclusion, un emprendimiento social que trabaja con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, ya tengo muchas quejas, pero supongo que siempre están en mi cerebro y en el baño, ¿no? Donde me metas en el baño, digo, sí, Romy, tenemos que trabajar más. Pero algo de lo que me gustaría hablar ahora, ¿no? Es del mensaje inclusión que nosotros trabajamos. Yo admiro y valoro mucho el trabajo de todas las personas que están aquí, de todas las organizaciones que trabajamos, que cada uno en su trinchera, ¿no? Trabaja por su tipo de discapacidad y en cosas específicas. Y creo que cada trabajo me encanta y cada vez que miro algo, la verdad, los admiro hartísimo, ¿no? Nosotros desde Friends, yo personalmente he aprendido a que si trabajamos en conjunto, ¿no? Personas sin discapacidad, como yo no tengo discapacidad, pero tengo una deficiencia, yo trabajo con ellos, nos unimos. Y somos una cultura tan grande, no una comunidad tan grande, que lucha a favor de la inclusión. Creo que cuando juntamos personas con y sin discapacidad, se genera una chispa, ¿no? Se genera algo hermoso, algo genial, ¿no? Ese es como que el mensaje que ahorita estamos trabajando en Friends, que estoy seguro que todos lo trabajan de diferente manera, ¿no? Cómo construir inclusión mediante la amistad, mediante el amor, mediante levantar la voz también, ¿no? Y decir qué cosas no nos gusta, de empoderarnos. Pero tal vez no de una manera como que yo, una persona sin discapacidad, o súper empoderada los empodero, sino que la verdad, yo me empodero cada que trabajo con mi tribu, cada que estoy con mis chicos, como así los llamo, ¿no? Yo me siento más empoderada, me siento más fuerte, me siento poderosa al lado de ellos, ¿no? Porque he aprendido y hemos aprendido en conjunto que nuestras diferencias son nuestro súper poder, ¿no? Las diferencias, tener una discapacidad o una deficiencia es nuestro gran súper poder, ¿no? Y eso creo que tenemos que mostrar a la sociedad, ¿no? Que no vean como la diferencia como algo malo, ¿no? Algo feo, incluso algo aburrido, ¿no? Ser diferente es cool, ¿no? Ser diferente está bien, tener discapacidad también. Y creo que ese es el mensaje que me gustaría compartir, el mensaje de inclusión, un mensaje rebelde y disruptivo, que también es divertido, ¿no? Donde nos podemos unir y podemos hacer un mundo más inclusivo, ¿no? Y más lindito. Y tal vez no tengo la posibilidad de hablar, pero quería agradecer mucho, ¿no? A Julia y a Pablo, porque creo que en estos días lo que más he hecho ha sido divertirme. Me he divertido muchísimo. He dibujado, he escrito en papelitos, hemos creado un mapa, ha sido muy divertido. He aprendido muchísimo de las personas que están aquí, cosas que yo no sabía. He dicho, wow, qué genial. He aprendido herramientas geniales que me gustaría trabajar. Y creo que eso necesitamos, ¿no? Que la discapacidad no solo sean muchas veces leyes o quejas, ¿no? Que sea un mural que pueda expresar lo que nosotros decimos, ¿no? O un dibujito. Porque la discapacidad está en todo lado. Creo que somos bien transversales. Y si nos metemos más en lo que es la cultura y el arte, vamos a poder encontrar una voz. Así que muchas gracias por este espacio. Me siento agradecida, muy agradecida y privilegiada por haber estado aquí. Y hubiese querido que muchas personas más vengan y se diviertan con nosotros. Así que, gracias Julia, gracias Pablo, gracias también del Centro Cultural de España. Y muchas gracias a todos con los que he compartido. Le he pasado muy bien. Gracias. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, valorar enormemente este espacio de encuentro, de intercambio, de polémica, esta polifonía y esta construcción de un ritmo que se va haciendo armonioso, convergente, con sus síncopas también. Yo me llamo Ilse Miranda. Estoy participando en este evento, representando un proyecto que se llama Iapuchiri Huayna Mayha, que quiere decir los mejores agricultores jóvenes diferentes. Es un emprendimiento productivo de vegetales orgánicos, porque resulta que las capacidades potentes de los jóvenes con capacidades diferentes con los que trabajamos, son muy convergentes con el cuidado del medio ambiente, con la valorización de la naturaleza. Y en algún momento nosotros pensábamos, nadie se incorpora en sociedad por sus discapacidades. Y pues aquí está esta gente maravillosa con sus capacidades potentes y les buscaremos un espacio para que se realicen y aporten al Estado, a la comunidad. Yo estoy involucrada en esta temática. Me considero de alguna manera un especialista, un poco por antigüedad, 40 años trabajando en el tema, porque he sido privilegiada con alguien a quien yo he vivido como alguien maravilloso, mi hijo. Y bueno, mi trabajo ha sido justamente eso, ¿no? Yo como mamá y el mundo médico te dice, ah, pero es que eres su mamá. Pero yo decía, debe haber alguito más de eso. Yo no debo ser tampoco objetiva, porque yo evidentemente veía sus discapacidades, pero veía sus capacidades potentes también. Y todo este tiempo ha sido este trabajo de intentar que toda la comunidad reconozca esta potencia. Y de ahí un poco nuestro trabajo ha estado encaminado a lograr que el Estado, que la comunidad perciba, objetive de manera concreta, que está muy bueno esto de que estas personas son ciudadanas y ciudadanos y que se les debe restituir el proceso, se les debe restituir sus derechos, pero nosotros queríamos ir más allá. Nosotros queremos que la comunidad y el Estado reconozcan que los nuevos modelos que nuestras crisis sociales nos están exigiendo que encontremos, se den cuenta que necesitamos que estas personas participen en su sociedad, se activen productivamente, estamos hablando de la economía naranja y verde, que es incluyente, por ejemplo, que necesita a nuestro planeta. Y entonces estamos en este trabajo muy contentos porque estamos viendo, con este pequeño proyecto, el impacto que tiene en la comunidad, porque te presentan hortalizas hermosas, etcétera. Y bueno, esperamos que con todos ustedes podamos seguir compartiendo y seguir construyendo este ritmo, esta fuerza que nos permita un Estado, un modelo de desarrollo distinto. Y para eso las personas con capacidades diferentes son muy importantes que estén conviviendo con nosotros día a día. Muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido realmente enriquecedor. Bueno, buenas tardes, yo soy Wilmer Urrelo, yo vine, digamos, un poco para escribir las crónicas de lo que iba a ocurrir en estos cuatro días, pero también a la vez, digamos, que yo vine como un observador a este laboratorio, a este taller, también vine un poco como un paciente de esclerosis múltiple, a mí me decretaron esclerosis múltiple en 2011 y si bien, digamos, no era tan complejo en ese momento, con los años, obviamente, como es la enfermedad, empezó a ser mucho más difícil, digamos, llevar el día a día. Digamos que a mí no me molesta mucho el tema físico, las limitaciones físicas no son tanto un problema para mí. El problema, porque las esclerosis múltiple dicen la enfermedad de las mil caras, porque nadie tiene los mismos síntomas que otra persona, son casi síntomas un poco exclusivos. Entonces, a mí lo que me fría mucho es el dolor físico, es decir, yo siempre soy cobarde para el dolor, entonces vivo con dolor desde el 2011 prácticamente, con dosis de la medicación, que yo debo, además que debo pagar yo, el Estado no, es medicación carísima, es un presupuesto muy grande, y al Estado eso no le importa. Y un poco sale lo que estábamos hablando ayer, y aquí ya pongo el papel de observador. Ayer hablaban de la marcha de 2016, por ejemplo, que visibilizó a las personas con capacidades diferentes, con discapacidad, como se evidenció en ese momento. Sin embargo, yo creo que lo que no hablamos mucho es del Estado, el Estado volviendo en todas sus variantes, en todo el Estado central, municipal, de gobernación, las gobernaciones, y no es que exista un… me parece que más que un no me importismo, hay algo peor, hay una sensación de desprecio a las personas con capacidades diferentes. Creo que el primer día les mandé esta trinchera que hizo, perdón, el documental, el radio documental que hizo María Galindo, ahí donde emiten los carnets. Ahí te das cuenta, el desprecio por las personas con discapacidad. Una de las cosas absurdas es que una persona con discapacidad motora, por ejemplo, tenga que ir ahí a hacer el trámite, estar presente físicamente ahí. ¿Qué pasa con una persona, no sé, con ELA, con los créditos laterales metróficos, que ya no puede moverse, no lo pueden sacarlo de la casa? ¿Qué hacen? ¿Cómo tramitan ese carnet? A eso me refiero con el desprecio del Estado boliviano. Y para cerrar, yo creo que el tema no es que existan en el Estado boliviano personas con discapacidad, es que esa no es la solución. Tengo un montón de amigos del Ecuador y cuando, creo que su presidente actual está en silla de ruedas, o el anterior, no recuerdo. Pero esas políticas, por ejemplo, pese a que tiene una persona con discapacidad en el puesto más alto del Estado, no ha hecho casi nada. Entonces, yo creo que el problema no es ese, el problema es cambiar el sistema. Creo que ese es el verdadero reto. Y bueno, eso se lo hace con la lucha diaria. Cambiará el Estado de aquí a cinco años, a diez, veinte años, no lo sabemos. Pero estos cambios pequeños son los que suman al final. Entonces, como observador puedo ver eso, una necesidad angustiosa de visibilizarse, una necesidad angustiosa de patear el tablero del Estado boliviano, tan cruel, tan terrible para las personas que viven otra realidad. Entonces, yo como observador he podido ver eso en este taller. Y se han visibilizado muchas cosas también, que obviamente, miren que yo que tengo esclerosis múltiple, desconocía, que debería estar, digamos, sobre el tema, pero hay cosas que desconocían. Creo que este mapa que van a elaborar al final Pablo y Julia va a tener ese resultado. Es más fácil tener una idea clara de lo que está ocurriendo en un país con una imagen, o con varias imágenes que van a aparecer en el mapa. Entonces, eso es un poco el testimonio que quería dar hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y esta es una pequeña parte de representación de la cantidad de gente que estuvo en el taller. No quería dejar de mencionar también que estuvieron Rosmarie Guairia, Feliz Ali, Andrea Rojas, Cecilia Nava, bueno, Estefano, Daniela Mamani, Rodolfo Vargas, Luz Calle. No sé si me olvido de alguien, pido disculpas si alguien me falta. Pero bueno, ahora tenemos un cierre de lujo, porque tenemos un cierre con música bien arriba. Así que que pase acá nuestro cantautor, por favor. Con un aplauso lo recibimos. El programa Jiguaza, de verdad, muy encantado de que me hayan invitado. Yo soy parte de las personas también con discapacidad, padezco de tres discapacidades y no estoy para divulgarla. Más bien quiero impulsar y animar a muchas personas, porque he visto un talento sin fin en todo este grupo que he visto acá de las diferentes discapacidades. Muchas personas me dicen cómo lo haces, no, pero es decisión de uno también. Estamos para ir adelante, no para atrás. Así que la vida, estamos para vivirla, no para agacharla. ¿Estamos, señores? Así que espero que me acompañen cantando este tema muy conocido. Mi nombre es Gerardo Zúñiga Mercier, más conocido como Doe, él y trabajó con música. Gracias a la música, sigo saliendo adelante. Gracias a Dios. Bueno, vámosle, dice así. ¡Esa palma que suele! ¡Eso, señores! La vida hay que vivirla. ¡Esa palma que suele! ¡Esa palma que suele! ¡Esa palma que suele! ¡Esa palma que suele! Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrá. ¡Esa palma que suele! ¡Esa palma! Tú vas a sufrir Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Esa palma que suena es que suena Que viva la discapacidad señores No es incapacidad Gracias, muchas gracias Kiwaza Al Centro Cultural España también Muchas gracias a todos ustedes Permiso Gracias